Está grabándose, Fran, está grabándose. Y entonces, lo que podemos decir es que seguro que todo era tuyo, tampoco hay que… No, no, esto está grabado ya, esto va sin cortes, como dicen por aquí. Vamos a ver. La pregunta que tenía antes de empezar a contaros el rollo. Venga. Pone que el desarrollo del juego no puede ocupar más de 20 líneas. ¿Puede ocupar más? Aunque ponga la línea que sí. Vamos a ver. Eso sobre todo está puesto por una cosa muy simple. Cuando a alguien le dices que puede poner lo que quiera, lo que hace en estos casos es copiar y pegar. No quiero que copiéis. Quiero que vosotros… Sí, sí, sea en nuestro grupo organizado. No te acuerdas que tenía el cartel dos… Había dos postes, pues tú eso has escrito. Sí, sí, pues más o menos eso es lo que yo quiero que pongáis. No quiero que pongáis nada. Pues básicamente, ¿qué es lo que quiero explicar hoy? Hoy lo que quiero es aclarar… Quiero aclararos eso, eso que me estáis diciendo que parece que era un poco de lío. No está el lío y no es muy complejo, sino que quiero que más allá, más allá de lo que puede ser el simple comentario, más allá de lo que puede ser el simple comentario que se hace, pues de un juego o de una cosa cuando está en la clase, yo lo que quiero es que seáis capaces de vosotros mismos auto evaluaros y sacar ciertas conclusiones medianamente objetivas. Entonces, una de las cosas que teníais que poner era… Vamos a ver, descripción del uso en otro, anexos… Hay aquí una parte que tenéis que poner que es cosas positivas y cosas negativas. ¿De acuerdo? Esta parte, aquí en esta parte vosotros tenéis que poner aspectos negativos, aspectos positivos y posibles soluciones. ¿Por qué son aspectos negativos o por qué son aspectos positivos y las posibles soluciones? Pueden ser por muchísimas razones. Entonces, eso es lo que habitualmente, a lo mejor cuando tú lo estás viendo el juego desde fuera, tú ves por qué ha salido esto bien o por qué ha salido mal o cuáles son las cosas que pudieran ser mejorables. Pues yo eso es lo que quiero que vosotros veáis. Hay algunas cosas que pueden ser, por decir, de una forma visible o que cualquier persona desde fuera lo puede percibir, a lo mejor otras son erróneas. Por ejemplo, cuando algunos juegos están súper estructurados, que todo el mundo va por el mismo sitio y todo el mundo dice, ah, qué bien está el juego. Pero sin embargo, cuando todo es como un barullo de gente y dicen, este juego está muy mal. Sin embargo, a lo mejor en ese juego todos están realizando más tiempo de actividad física. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Que haya muchísimo tiempo de actividad física, entre otras cosas. Entonces, no quiero que por una visión subjetiva de las cosas, tú a lo mejor pienses, este juego está mal porque hay un barullo y todo, pero dice, está funcionando porque se está realizando actividad física. Entonces, lo que quiero es que aparte de los posibles aspectos positivos y negativos que vosotros veáis en el juego de una forma subjetiva, pues luego haya partes concretas en las que de una forma totalmente objetiva puedas ver si de verdad se dan algunas de las razones que tú hayas visto, que puedan ser positivas o que puedan ser negativas. ¿En qué nos vamos a basar? En dos cosas, básicamente. Uno, vosotros vais a hacer, ¿en qué os podéis basar para luego hacer esos comentarios? Pues mirad, quiero que hagáis dos anexos que son muy sencillos, porque uno es sencillo que no tiene ninguna dificultad. Es solamente describir qué se hace en el juego. O sea, organización, pues al principio organización tal y cual. Inicio y explica de una forma, como con tus palabras, describiendo cada una de las pequeñas partes que puede haber en el vídeo. Por ejemplo, si empezamos la sesión y dices, explicación del póster o conocimiento de resultados sobre el póster y pones del 0,0 al 0,59 o al 1,27. Y entonces estás como describiendo qué cosas aparecen en el vídeo. Habrá vídeos que están mejor, vídeos que están peor, vídeos que tú crees que lo has dejado y a lo mejor se te ha ido y se ha quedado en el fondo grabando. Incluso hemos tenido vídeos que, bueno, algunas clases pocas, pues que le han dado un balonazo a la cámara y se acabó el vídeo. En este curso por ahora no ha pasado, ¿no? Pero bueno, si yo lo que quiero es que eso para que tengáis un pequeño argumento en relación con vuestro vídeo. ¿Qué? ¿Iba a ir hacia algo? No. Menos que nada. ¿Eh? Menos que nada. Sí, yo creo que en algunas ocasiones había algún balón que ha llegado así. O algún frisbee. Pero bueno. Entonces la idea es que vosotros digáis. Inicio del vídeo. ¿Qué están haciendo? Tal, tal. Entonces lo único que quiero es que hagáis ese pequeño... Vamos. Ese pequeño... Entonces... Ahí sale en un tren en raya, pues una explicación de qué es lo que se está haciendo en cada momento. Pues entonces ahí lo veis todo y los comentarios están puestos aquí, ¿no? Pues eso mismo... ¿Eh? Los podéis dejar sin ningún problema. Si los quieres... Se borran solos. En uno se borran solos, desconozco la razón. Pero en otro no. Y lo demás antes se quedaban. No sé cuál es la razón. Eso sí que es un misterio. Pero es mejor que lo hagáis ahí porque es mucho más... Es más fácil hacer los enlaces, el hipervínculo. Entonces, la idea es... ¿Sois capaces de, en un vídeo, describir qué es lo que hacen? Pues es que son cosas como tren en raya, primera fase, desplazamiento normal. Después, tres partidas tal. Entonces tú ves qué es lo que están haciendo sin que sea... Es nada más que describir qué están haciendo. Pero esa descripción la tienes que hacer teniendo en cuenta algunas pequeñas pautas muy sencillas. Que es poner el inicio y el final del tiempo. De tal a tal tiempo ocurre tal cosa. Luego, parón en el juego que yo no sé qué. De tal a tal tiempo. Pero sin meterte en qué cosas son. Sin embargo, luego sí quiero que hagáis un comentario. Después vemos lo de los elementos y mecanismos. O quizás mejor lo dejaré para la próxima semana. Análisis del tiempo. El análisis del tiempo sí quiero que lo hagáis en relación a los cuatro tiempos que tenemos. Que son básicamente... Tiempo de información inicial. Tiempo de organización. Que lo podéis dividir. Que lo podéis dividir en tiempo de organización de alumnos y organización del material. Y luego es tiempo de actividad física o motora en general o que cumple el objetivo. También podríamos poner algunos tiempos que son como tiempos sin actividad. Pero eso realmente sería para contabilizar en otro lado. ¿Cuál es la razón de esto? Esto tampoco requiere ninguna ciencia hacerlo un poco complejo. Solamente hay que tener en cuenta varias cosas. Una. ¿Cómo observo? ¿Cómo voy a observarlo? Elijo a una persona al azar. ¿Esa persona desaparece? Pues bueno, pues en la siguiente pantalla elijo a otra. ¿Vale? Lo único es que tendrías que poner. Elijo a la persona. Elijo. Por ahora no elijo a ningún alumno porque todos están realizando la misma actividad. Están en grupo. Te da igual lo que sea. Sin embargo, después cuando ya empieza la actividad, pues dice elijo al jugador tal. Y entonces lo vas poniendo. Vamos a ver si tengo por aquí. Se inicia la actividad física y elijo para seguir su actividad al alumno que viste de color naranja. Entonces elijo a uno y si se fuese de la pantalla o en ese momento no estuviera, aunque en los casos en que se va de la pantalla y luego vuelve, o sea, porque a lo mejor no ha pillado el plano pero luego está volviendo porque corre, suponemos que ese momento ha estado corriendo o si estaba parado, estaba parado. Claro, seguimos haciendo la misma actividad. Entonces, lo vais poniendo los tiempos de tal a tal tiempo tal. Con esos cuatro tiempos que tenéis, tiempos de información, tiempos de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Y es irnos... Vamos a ver, es que aquí no me acuerdo. Ahora. Una pregunta, ¿lo siento previamente? Sí. ¿Era para lo positivo o negativo solo? No, no, no. Lo de antes... No, 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 no. Son las cosas diferentes. Entonces, creo que a lo mejor, o no me he explicado o... Vamos a ver, yo quiero que de tu juego... Tu juego, ¿cómo se llamaba, Alicia? Jamón 2, entre nosotros. Ah, sí. Jamón 2, sí. Ese juego tenía diferencias, fases, diferentes partes. Tú lo tienes que analizar entero. Yo quiero que te escribas los 45 minutos del juego, que es lo que se hacía. ¿Vale? Pero no te escribo, ¿eh? Te están haciendo, o sea, cuatro cosas. Vale, pues elige, ya te entiendo lo que es. O sea, lo que me quieres decir es... ¿Pongo un orden para analizarlo o...? Claro, claro. Exacto. Tú ahora... Claro, claro. Porque si te coges naranja, pasará primero... Claro. No, si yo lo que quiero... En eso tú lo que tienes... Vamos a ver, aquí se daban actividades consecutivas. En el caso de que se den actividades simultáneas, pues dices, en este momento, de tal minuto a tal minuto, se está realizando en la descripción, lo que es la descripción del juego, ¿vale? Se está realizando el juego 1, el juego 2 y el juego 3. Y entonces tú dices, durante este tiempo se está realizando tal y dices, voy a seguir, por ejemplo, voy a seguir para observarlo al grupo tal, ¿vale? Entonces, aunque digan de tal a tal minuto, si están dando estos cuatro juegos, como una forma para describir los diferentes juegos, el dice, pues voy a... Para describir qué es lo que se da en cada uno de los juegos, voy a describir empezando por el que está haciendo el juego 1. Entonces, describirlo en el juego 1, describirlo en el juego 2, lo del juego 3, lo del juego 4, ¿vale? Sí, pero, por ejemplo, una vez escribo el 1, luego otra vez escribo el 2, luego otra vez escribo el 2, luego otra vez escribo el 3, ¿vale? Claro, claro, en eso, diciendo, en esto ocurre tal, en este tiempo, dices, por ejemplo, entre el minuto 10 y el minuto 40, está realizándose estos juegos. Voy a empezar primero con el juego número 1, que lo hace el grupo 1, como se hace simultáneamente, explica, dice, con 10 o tal, entonces, empiezo con el juego 1. Entonces, en el juego 1, del minuto 10, el grupo diamante, del minuto 10 al minuto 15, están haciendo esto, tal y cual, cuando me tengo la ceneta, no sé, lo que se vaya desarrollando en el juego, ¿no? Ese mismo grupo, pasan al siguiente tal, del minuto 15 al minuto tal, ¿vale? No, todo el rato analiza el mismo grupo. Exactamente, para que se vea como la descripción de todas las cosas. Entonces, con eso, tú ya tienes una idea de algunas cosas, si han funcionado, no han funcionado, ¿vale? En este tiempo, había información, le he dado conocimiento de resultados, han venido a la pizarra que les dé información, no sé, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y luego, esto a ti te va a valer para que tengas una idea de qué es lo que han estado haciendo. Entonces, cuando tú ves que han estado a lo mejor, uno, mucho tiempo de organización o mucho tiempo realizando sin actividad o esperando relevo, no lo sé, cosas así, eso ya te da una idea. Pero aquí no estamos haciéndolo de una forma como muy científica, sino es solamente una descripción de una forma así, lo más exhaustiva, pero de esa forma. Pero, sin embargo, lo que después queremos es que tú pongas el tiempo, en la descripción del tiempo, el análisis del tiempo, que lo hagas de una forma muy estructurada. Y ahí sí tienes que elegir directamente desde el principio, si hay un análisis, si hay, por ejemplo, la información inicial que es grupal, todos están sentados, todos están sentados, no hay ningún problema. Cuando ya lo divide o están por grupo o lo que sea, tú ya eliges a uno y dices, elijo a esta chica de la camiseta blanca y la estoy siguiendo. Vale, cambia, pues eliges a otra. Ese es más o menos la forma. Ya que tienes eso, entonces tú vas a ir poniendo de tal a tal, ahí de una forma ya muy estructural, porque desde el principio no es como en el otro, que es como hacer una especie de película de cómo ha ido el juego. Aquí hay un análisis del tiempo, entonces lo único que tienes que poner en esas cuatro opciones, cuál es lo que estaban haciendo en clase. ¿Vale? Entonces, con esas cuatro opciones de lo que estaban haciendo en clase, lo digo porque, por ejemplo, en este vídeo, vamos a ver, en este vídeo, en este vídeo te pones tiempo sin actividad, tiempo sin actividad. Cojo a este de naranja, ¿vale? Que estaba haciendo actividad. Daros cuenta que como cuánto tiempo ha corrido, nada, tres segundos, si lo repite cuatro veces, están todos los demás parados, ¿vale? La idea es para que vosotros tengáis argumentos para analizar y decir, mi juego ha tenido tanto tiempo y ha sido muy activo o ha sido poco activo o ha sido, ¿vale? Entonces, aquí sí que tienes argumentos, porque es que no hay vuelta de hoja, es que se ve claramente qué es lo que ha hecho. A lo mejor, tú coges a uno. Cada uno de vosotros tiene que elegir a uno diferente. Claro. Alicia, ¿tú con qué le dices? Con Pablo y con uno. Pablo elige a uno, tú elige a otro. Pero son tres en la licitación. Exacto. Y los tres van en el grupo. ¿Eh? Y los tres van en el grupo. Exactamente. Y la descripción del juego también. La descripción me da igual. La descripción la podéis hacer quinto. Pero lo otro sí que tiene que ser individual. Eso suena fatal. Eso suena... Me parece que no está... No hay cómo se llama eso. Una confianza plena. Sí, se está grabando. Se está grabando. A mí también se me había olvidado. Esto es... La tecnología es la leche. Bueno. Entonces, luego, vení aquí a vuestro maravilloso... A vuestra maravillosa carpeta. Y llegáis aquí a una cosa que pone esto. Ese de con el archivo de color verde es una hoja de Excel. Donde tendréis que ir poniendo las cosas. Y entonces aquí pone tiempo, entrenamiento y malabares. Y ahí veis el entrenamiento y malabares. Lista, malabares. Uno. Análisis del tiempo. Lo iba a poner para que lo hicierais también del juego motor tradicional. Pero no he querido cargarlo, ¿eh? No, no, no. Con uno más. Es que tiene una de... Entonces, lo he puesto nada más para que lo hicieseis del... Vamos a ver. Análisis del tiempo para el juego motor 1. Aquí está. Entonces, ¿aquí qué es lo que tenéis que hacer? En estos cuadritos, tenéis que poner el tiempo que vosotros habéis planificado. El que tenéis planificado. Y luego ya todo lo demás sale automáticamente, excepto... Y todas las cosas estas salen automáticamente, excepto aquí que tenéis que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que ir poniendo aquí los números. Aquí tenéis que ir escribiéndolos vosotros. Tiempo de información. Y entonces, el primer tiempo de información lo tenéis que poner ahí. ¿Tiempo de organización? Exactamente. Pero, espérate un momento. Es que aquí están... Aunque aquí no los tenéis que poner. Que es que eso... Aquí no los tenéis que poner. Este es el resumen, ¿eh? A ver, espérate un momento. Este es el resumen o no es el resumen. Acá está. A ver, las cosas que no están llevando. Sí, sí. ¿Llega más? ¿Llega más? Sí. Entonces... Sí, eso es para que no os suene. Entonces, lo que tenéis que hacer es ir poniendo aquí, conforme vayan saliendo, los diferentes tiempos. Aquí en esto verde. ¿Vale? Entonces, conforme lo vais poniendo, luego se van sumando aquí. O por lo menos antes se sumaba. Es que ahora me he asustado porque es que parece que no me sale. Y no me gusta. Lo tengo que comprobar. 0,28. 0,59. 0,40. 0,40. ¿Cómo? ¿Cómo? La de al lado, sí, ahora te lo digo. Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a poner otra cifra. Que fuese... 2... 1,22. 2,22. 2,22. 0,12. Tenía que haber cambiado. No me digas que está mal. ¿Se ha cambiado? Aquí se ha cambiado. Sí, se ha cambiado, pero no... No todo lo que yo quisiera. Aquí te sale el tiempo total. Pero espérate. ¿Eh? Bueno, Andrés, pues si no funciona... Bueno, realmente, con que me hagáis los comentarios me conformo. Pero esto, en realidad, el comentario y en el análisis del tiempo, que no es nada complejo, es nada más que ir poniendo en lo verde, ir poniendo en lo verde cada una de las cosas. Ya está. O sea, que vas poniendo conforme van apareciendo, dices, tiempo de organización, 0,59. Tiempo de tal, 0,40. ¿Ves qué? Sí, pero está bien. Lo suma bien. Sí, 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 lo suma bien. Pero no era eso lo que yo estaba pensando. Está pensando... Básicamente eso. Eso no tiene ninguna complejidad. Entonces, partiendo de esto, vosotros ya podíais hacer un análisis mucho más exhaustivo de si habéis hecho... Si vuestro juego ha cumplido el objetivo o no ha cumplido el objetivo en relación a cuánto tiempo han estado dentro de objetivos. Porque todos ponen un objetivo que es, por ejemplo, desarrollar velocidad o desarrollar no sé cuánto dice. ¿Cuánto tiempo realmente se ha estado dedicando a realizar ese objetivo dentro del juego? ¿Cuánto calculáis que habitualmente sale? En el ejemplo que puse... El juego este que duraba, no me acuerdo, analizaba, ahí 10 minutos y pico ponía. Ese juego... El chico de naranja hizo 28 segundos de actividad física. ¿En 45 minutos? ¿En 45 minutos? No, en 10 minutos. 28 segundos. Es muy poco tiempo. Entonces, lo que tenemos que intentar es que sea el máximo posible. Entonces, vosotros ahí, en los análisis que tenéis que poner, tenéis que analizar si son más complejos o menos complejos. Vaya, perdón, el análisis lo podéis ir más o menos complejo en relación con los datos que os haya salido. Para que a vosotros os salga tiempo de información, tiempo de organización y entonces veis, en relación con todo lo que tenéis, que el horario sería 45 minutos que vosotros tendríais que poner aquí. En vez de 15 minutos total, que es la suma de esto, el total planificado, lo tenéis que poner los datos aquí para que esto sume los 45 minutos que a vosotros os toca. Aquí no tenéis que tocar nada, lo tenéis que poner aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, teniendo eso, os tiene que salir el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo único que quiero es que seáis capaces de rellenar el verde. Rellenando el verde. ¿Qué es lo que se da en cada una de estas? Entonces, este 0,59 o este 0,40 de que sale, ese 0,49 o ese 0 salen de, es que me ha ido este, salen, exactamente, salen de los tiempos que vosotros habéis ido poniendo, no en el de creación de eso, sino en el análisis de los tiempos motores, en el análisis del tiempo de los juegos motores. Y, exactamente igual, vosotros tenéis que, en función de eso, quiero que busquéis propuestas, pero con vídeos. Propuestas de mejora. A ver si me entiende esto. Igualmente, que encontráis un juego, vosotros decís, error. ¿Qué encontráis? En la organización del material, mientras los alumnos están parados, el alumno que expone no solicita su colaboración, gastando mucho tiempo en la organización. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahí, en lugar de estar el profesor, coordinando que los estudiantes le ayuden, ¿qué es lo que hace? Se pone a organizar, a mover el material. Si yo digo a vosotros, podéis traerme 20 horas, tardáis menos tiempo que si yo voy a por ellos, porque como vosotros, pues eso, por ejemplo, no te hacéis. Y dices, ¿cómo lo puedes hacer? Propuesta de, o solución, propuesta de utilizar la ayuda de los alumnos para organizar el material como ocurre en tal juego. Y entonces, vas a tal juego y ves cómo el profesor se lo dice y... Que no sé yo si es el enlace. ¿Había un juego de motor en todos los pabellones de la universidad? Es que antes, en los grupos de por la tarde no teníamos pabellón. ¿Eh? Que antes ha salido el pabellón B y era el de Rítmica. Sí, sí, es que el de Rítmica era el que utilizábamos antes. Lo hemos estado utilizando hasta hace tres años, por la tarde. Entonces, eso era, os aseguro que bastante peor. Espérate, es que la información que... ¿Dónde lo tenías? ¿Era ese? ¿He pinchado aquí? No, he pinchado aquí. Descripción del desarrollo. Error. Vamos a ver cuál era. Ah. Lo único es que no lo puse bien porque era en el segundo 24. Este estaba... Ah, claro, era aquí. Claro, claro. No he pinchado dónde era. Espero que vaya a su sitio. Exacto. En vez de recogerlo a él, lo van recogiendo los alumnos, que es mucho más rápido. Entonces, pongo el ejemplo. Eso a lo que me refiero. A eso me refiero. Eso no tiene casi nada de dificultad, pero... Desconozco la razón por la cual cuando veis una hoja de Excel, ya la gente es... Lo digo por las cosas tan raras que hace la gente, ya nada más que con lo de malabares. Esto es que es una forma diferente de escribir porque es como si estuviese... Bueno, es que escribes números y esos números hacen cálculos. Entonces, no es lo mismo que pongas punto que coma o cosas así, ¿no? Pero es que explicar cómo funciona un hoja de cálculo no es... Pero no es nada difícil. No es nada difícil. Entonces, por eso digo... Esa es la idea. Así es que es cuestión de que vosotros me hagáis más preguntas. Si tenéis alguna pregunta sobre esto... O Manolo, ¿qué es lo que me querías preguntar de los...? Es que eso es mejor que me entregan el portal y lo vayamos viendo. Vale. Pues el próximo día, el próximo día lo que os digo es que miréis esto, que veáis cómo va, cómo funciona, que empecéis a hacer la descripción de los juegos. Tenéis que hacer, recordad, comentarios que tienen que ir ahí. Descripción individual, perdón, descripción grupal del juego con comentario en YouTube. Descripción individual de cada uno de los que participan en el juego del tiempo, ¿vale? En función de los parámetros de información, tiempo de información inicial o tiempo de información en general, porque también hay conocimiento de resultados, tiempo de información, tiempo de organización, tiempo de actividad física y tiempo de actividad física dentro de objetivo, ¿vale? Eso lo tenéis que hacer individual, cada uno, y eligiendo a personas diferentes, que no siempre elijan a las mismas. Y un momento, cuando estáis haciendo eso, daros cuenta que da igual si se están dando juegos simultáneamente o de otra forma, porque lo que elige a una persona para seguirlo. Sin embargo, en la descripción, si hay juegos que se realizan simultáneamente, tenéis que elegir un juego para ir describiendo a todas las acciones que el grupo que está realizando esa acción, que está realizando, por ejemplo, el primer juego, que vaya pasando por todas las acciones o todas las fases que se dan en el juego. Y después, posteriormente, tenéis que hacer un comentario diciendo vuestros errores y las propuestas de solución, ¿de acuerdo? Bien, igualmente, una cosa que eso ya lo vimos antes, que tenéis que referenciar de esta forma, describir los mecanismos que se dan en vuestro juego, ¿vale? María, ha quedado claro todas las cosas, ¿no? Es que lo digo para que se quede grabado. El tema de la descripción, hemos dicho que no tiene que haber una de cada uno, sino que puede ser... Sí, una grupalte. Vale, si eso hay que ponerlo en un comentario en YouTube, da igual que el comentario lo ponga en línea. Da exactamente igual. Yo lo que quiero es que luego aparezca en vuestro grupo. Vale, da igual. Eso me da igual. Y eso, y no olvidéis, conforme lo estáis poniendo y publicándolo, copiando y pegarlo. Cuando tienes que poner el comentario individual de cada uno, de los tres, ¿te ponemos los nombres o...? ¿Cómo? Sí, se lo hagan y comentar. Ah, vale, vale, sí. Ya con mi comentario, compañero hacer otro, para que sepa poner los nombres. Sí, sí, pone arriba. Observación o... Se lo han realizado, ¿por? La norma. Realizado, ¿por? María. ¿Vale? Vale. Más cosas. ¿Lo veis muy complejo? Hay que echarlo ahora. Yo he hecho tres fines de semana. Se puede hacer... Para hacerlo... Se puede hacer rápido. Y rápido. O se puede hacerlo bien y hay que echar un ratillo, bueno. Pero vaya, o aseguro que sí se le he hecho un ratillo, bueno, pero no es tres horas, tres días y sin fin. O sea, no es tres días y sin fin. O sea, que eso, poniéndose para cada cosa una tarde, dices, le echas dos horas y pico. Tres horas, lo haces. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? La semana que viene. Pues hoy vamos a... Igual que el otro día hicimos más, hoy hacemos menos. Vámonos. Pues chupendo. Bien, ¿no? Regular. Regular, ¿eh, chungo? Espérate, antes de esto, se me voy a cortarlo. Y corta, que se me ha cortado, ¿verdad? ¿Eso significa tiempo de organización, tiempo de información, tiempo de movimiento? ¿Tiempo de movimiento? No, 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 no se lo tiene el tiempo de movimiento objetivo. Espérate que corte. Espérate, espérate.